Capítulo 19 En aquellos primeros días del sitio, cuando los yanquis intentaban forzar aquí y allí las defensas de la ciudad, Scarlett experimentaba un terror tan grande de las granadas que estallaban por doquier que no sabía hacer otra cosa sino cubrirse los oídos con las manos. Esperando de un momento a otro verse precipitada en la eternidad. Cuando oía el ruido sibilante que anunciaba la aproximación de los proyectiles, corría hacia el cuarto de Melanie y se refugiaba en el lecho a su lado. Ambas se exclamaban aterradas, ¡oh, oh! y hundían el rostro en los almohadones. Prissy y Wade huían al sótano, oscuro y lleno de telarañas, y mientras la nega gritaba a pleno pulmón, el niño sollozaba e hipaba. Mientras la muerte ahollaba sobre sus cabezas, Scarlett, sofocándose entre las almohadas de pluma, maldecía silenciosamente a Melanie, que le impedía refugiarse en las zonas más seguras del sótano. Pero el doctor había prohibido a Melanie que anduviese y Escarlata debía hallarse a su lado. Al terror de volar hecha pedazos en cualquier instante, se añadía el no menor de que el niño de Melanie naciera en una ocasión de aquellas. ¿Qué debía hacer entonces? Sabía que antes dejaría morir a Melanie que saliera a la calle en busca del doctor mientras las granadas caían como la lluvia en abril. Y le constaba que también Prissy preferiría que la matase a golpes que salir en un caso de aquellos. ¿Qué hacer pues si el niño llegaba? Trató del asunto con Prissy una noche mientras ponía en una bandeja la cena de Melanie. La muchacha inesperadamente calmó sus temores. No se preocupe señorita Scarlett, no hará falta llamar al doctor. Cuando llegue el momento, yo me arreglaré. Sé bien cómo se hace todo eso. ¿No sabe que mamá es comadrona? ¿No sabe que también quería que yo lo fuese? Usted déjeme a mí. Scarlett respiró, un tanto aliviada al saber que tenía en la casa dos manos expertas, pero con todo anhelaba que la prueba pasara pronto. Enloquecíala el ansia de huir de las granadas que estallaban sin cesar. Desesperábala no hallarse en casa en la quietud de Tara y cada noche oraba para que el niño naciera al día siguiente y que ella pudiera cumplir a su promesa abandonar Atlanta. Tara se le aparecía como la salvación. Estaba aquello tan lejos de toda esta miseria. Pensaba en su casa y en su madre como no había pensado en nada durante toda su vida. Si estuviera al lado de Elena, no temería cosa alguna, pasara lo que pasara. Todas las noches, tras un día de escuchar continuas explosiones, se iba al hecho con los oídos desgarrados por el fragor de las granadas y con la firme intención de decir a Melanie a la mañana siguiente que ella no podía seguir ni un solo día más en Atlanta, que se iría a su casa y que Melanie debió instalarse en la de la señora Meade. Pero al apoyar el rostro en la almohada, se elevaba ante ella el recuerdo de la expresión que viera en la faz de Ashley el día en que se separaron. Una expresión de dolor interno que contradecía la débil sonrisa de sus labios. —¿Cuidarás de Melanie, verdad? Tú eres fuerte. Promételo. Y ella había prometido. Cierto que Ashley había muerto, pero estuviera donde estuviera, él la observaba. Velaba por el cumplimiento de su promesa. Vivo o muerto, ella no podía dejar de cumplir. Costara lo que costara. Así transcurría un día tras otro. En respuesta a las cartas de Elena, que la insistía para que volviera a casa, ella escribía disminuyendo los riesgos del sitio, explicando las circunstancias de Melanie y prometiendo ir en cuanto naciera el niño. Elena, que daba mucha importancia a los lazos de parentesco, ya fueran de alianza o de sangre, accedió de mala gana a que Scarlett se quedara, pero le recomendó que enviara enseguida a casa a Wade y a Prissy. Tal sugestión mereció consenso pleno de Prissy, quien ahora permanecía en un estado de constante semiestupidez, rechinando los dientes al menos ruido. Pasaba tanto tiempo acurucada en el sótano, que las jóvenes no hubieran comido un bocado, de no ser por la vieja Betsy, la sirvienta de la señora May que solía prepararles algún alimento. Scarlett estaba tan anhelosa como Elena de ver a Wade fuera de Atlanta, no solo por la seguridad del niño, sino también porque su constante temor la colmaba de enojo. El cañoneo tenía tan aterrorizado a Wade que no podía llorar ni pronunciar palabra, y aún en los momentos de tranquilidad se hacía desesperadamente a las faldas de Scarlett. Tenía miedo de ir a acostarse, miedo de la oscuridad, miedo de que los yanquis llegaran cuando estuviera dormido y se lo llevaran, y el débil estremecimiento nervioso que invadía al niño por las noches crispaba insoportablemente los nervios de su madre. En el fondo, ella estaba tan asustada como él, pero le irritaba que aquella faz tensa y desencajada se lo recordara cada momento. Sí, Tara era el sitio apropiado para Wade. Price debía llevárselo y volver enseguida para estar presente cuando naciera el niño de Melanie. Pero antes de que Scarlett pudiera enviar a ambos camino de casa, llegaron noticias de que los yanquis se habían infiltrado hacia el sur y que se luchaba entre Atlanta y Jonesboro. Si el tren en que viajara Wade y Prisci fuera capturado, Scarlett y Melanie palidecieron al pensarlo, porque nadie ignoraba que las atrocidades que los yanquis cometían con los niños eran más terribles aún que las que cometían con las mujeres. Temerosas pues de enviarlo a casa, Scarlett dejó a Wade en Atlanta. Y el asustado, silencioso como un diminuto fantasma, seguía constantemente a su madre, haciéndose a sus faldas y temiendo soltarlas ni por un minuto siquiera. Prosiguió el asedio durante aquellos calurosos días de julio, días atronadores a los que seguían noches de sombría y ominosa calma. La ciudad comenzó a acostumbrarse a lo malo. Aquello, aunque duro, había sucedido y ya nada peor podía suceder. Habían temido un sitio y ahora que lo sufrían, encontraban que no era, a fin de cuentas, tan terrible. La vida proseguía casi como habitualmente. Sabían que se hallaban entre un volcán, pero mientras éste no entrara en erupción, no podían hacer nada. ¿Por qué inquietarse, pues? Además, probablemente no habría erupción ya. El general Hood mantenía a los yanquis fuera de la ciudad y había que ver cómo aseguraba la caballería el ferrocarril de Macon. No, Sherman no tomaría la plaza. Pero, a pesar de toda la aparente indiferencia con que los habitantes de Atlanta acogían el bombardeo y de la exigüidad de las raciones, a pesar de que se fingiera ignorar que los yanquis peleaban a un kilómetro escaso de la población, a pesar de la ilimitada confianza en las desarrapadas líneas grises que combatían en las trincheras, latían Atlanta bajo la superficie, una aterradora incertidumbre sobre la que cada siguiente día pudiera traer. Bajo una frágil apariencia de seguridad vibraban el disgusto, la inquietud, el terror, el hambre y el tormento de sentir cómo la esperanza se elevaba y decaía alternativamente. Gradualmente, Scarlett recobró el valor viendo las animadas caras de sus amigos, gracias a esa benéfica disposición de la naturaleza humana que nos hace acostumbrarnos a soportar lo que no cabe curar. Cierto que se sobresaltaba cada explosión, pero ya no corría gritando al cuarto de Melanie para esconder la cabeza en las almohadas. Ahora, devorando su temor, se limitaba a decir con voz débil, esa granada ha caído cerca, ¿verdad? También sentía menos temor a causa de que la vida había tomado para ella las características de un sueño, un sueño harto terrible para ser real. No era posible que ella, Scarlett O'Hara, se encontrara en tales condiciones, con un peligro mortal sobre su vida a cada hora y a cada minuto. No era posible que el tranquilo transcurso de la vida hubiera cambiado tan totalmente y en tan poco tiempo. Era irreal, ridículamente irreal, que aquel dulce cielo azul de las mañanas pudiese ser profanado por los humos de los cañones que se cernían sobre la ciudad como bajas nubes de tormenta, que los cálidos mediodías, llenos de penetrante aroma de las profusas madreselvas y de las flores de trepadora, se desgarrasen con el horror de los proyectiles estallando en las calles, crujiendo con un fragor apocalíptico, lanzando a centenares de metros de distancia cascos de hierro que despedazaban hombres y animales. Las tranquilas, plácidas siestas de la tarde no existían, porque aun cuando hubiese periodos de calma en medio del estruendo de la lucha, Pitch Street hervía de constantes ruidos, debido al estrépito de cañones y ambulancias, a los gritos de los tambaleantes heridos que llegaban de las trincheras, al cruzar de los regimientos que a paso redoblado se dirigían presurosos de un punto de las trincheras de la ciudad a otras fortificaciones más combatidas, a los emisarios que corrían calle abajo hacia el cuartel general, presurosos como si exclusivamente de ellos dependiera el destino de la confederación. Las noches traían cierta quietud, pero era una quietud amenazadora. Cuando la noche callaba, callaba todo. Como si incluso las ranas, los grillos y los insontes estuviesen tan asustados que no os harán elevar sus voces en el acostumbrado coro de las noches estivales. De vez en cuando, un disparo de fusil en las primeras líneas de defensa rompía el angustioso silencio de la noche. Con frecuencia ya entrada la madrugada, apagadas las lámparas, y Melanie dormida, Scarlett despierta aún, sentía girar la verja y oía suaves, pero apremiantes golpes en la puerta. Eran siempre soldados cuyos semblantes desaparecían en la oscuridad del porche. De la sombra llegaban diferentes voces que le hablaban a la vez. Mis más humildes excusas, señora, por la molestia, pero tendría un poco de agua para mí, para mi caballo. A veces era una áspera voz montañesa, otras, las curiosamente nasales de las paraderas del lejano sur, otras, el suave deje de la costa que sobresaltaba su corazón haciéndole recordar a Elena. Señora, traigo un compañero. Venía en la grupa de mi caballo, pero me parece que no puede sostenerse. ¿Puedo dejarlo aquí? ¿Puede darme un pan de maíz si le sobra, señora? Señora, perdone la intrusión, pero ¿puedo pasar la noche bajo este pórtico? He visto las rosas y olido las madreselvas, y de tal modo me ha parecido hallarme en mi casa que me he atrevido. No, aquellas noches no eran reales. Eran una pesadilla y los hombres formaban parte de ella. Hombres sin cuerpos ni rostros, solo con fatigas, voces que le hablaban desde la oscuridad, darles agua y comida, sacarles almohadas a la terraza, vendar heridas, sostener las sucias cabezas de los moribundos. No, esto no podía ocurrirle a ella. Descalzo, lleno de piojos y hambriento, pero su irascible carácter no había sufrido disminución. Necia guerra esta en la que los viejos locos como nosotros tenemos que servir los cañones, comentó. Pero las muchachas tuvieron la impresión de que tío Enrique estaba satisfecho de que lo necesitasen como si fuera un joven y de ser tan útil como un joven. Además, podía competir con ellos, cosa que le era imposible al abuelo Mary Wetter, según tío Enrique dijo, jubiloso a las muchachas. El viejo Mary Wetter anda muy molesto con su lúmbago y el capitán quiso licenciarlo, pero él se opuso diciendo que prefería el tiroteo y los juramentos del capitán a la continua tortura que le daba su nuera, insistiéndole en que dejase de mascar tabaco y se arreglara la barba todos los días. La visita de tío Enrique fue breve porque solo tenía cuatro horas de permiso y necesitaba la mitad para llegar de las trincheras y volver. Nos veré en algún tiempo muchachas, anunció al sentarse en el dormitorio de Melanie y sumergir con delicia sus lacerados e hinchados pies en el recipiente de agua fría que Scarlett había puesto delante. Nuestra compañía sale mañana. ¿A dónde? Preguntó Melanie asustada, oprimiéndole el brazo. No me pongas la mano encima, dijo tío Enrique irritado. Estoy llena de piojos. La guerra será una partida de campo si no fuera por los piojos y la disentería. ¿Que a dónde vamos? No me lo han dicho, pero lo supongo. O mucho me equivoco o iremos hacia el sur. Camino de Jonesboro mañana por la mañana. ¿Por qué hace Jonesboro? Porque va a luchar de firme allí, queridas. Los yanquis van a cortar el ferrocarril si pueden. Y si lo cortan, adiós Atlanta. Ay, tío Enrique, ¿cree que lo cortarán? Vamos, chiquillas, ¿cómo van a cortarlo estando yo allí? Y tío Enrique sonrió, viendo las asustadas caras de las jóvenes. Después volvió a recuperar su seriedad. Va a haber una lucha muy dura, hijas. Necesitamos ganarla. Ya saben que los yanquis dominan todos los ferrocarriles. Menos el de Macon. Pero esto no es lo peor. Puede que no sepan, hijas, que dominan también todas las carreteras. Todos los caminos y todos los senderos. Excepto la carretera de Macdonough. Atlanta está metida en una bolsa y los cordones de esta bolsa están en Jonesboro. Si los yanquis ocupan la línea férrea, apretarán el cordón y nos cogerán dentro como a un ratón en la ratonera. No podemos dejar que nos arrebaten el ferrocarril. Tengo que irme, muchachas. Solo he venido para despedirme y para asegurarme de que tú, Scarlett, estabas al lado de Melanie. Desde luego, sigue conmigo, repuso afectuosamente Melanie. No se preocupe por nosotras, tío Enrique, y procure cuidarse usted. Tío Enrique se secó los pies húmedos en la raíz de alfombra y gruñó mientras los introducía en los destrozados zapatos. Me voy, dijo. Tengo que andar cinco millas, Scarlett. Dame algo de comer, cualquier cosa que tengas. Besó a Melanie, le dijo adiós y bajó a la cocina, donde Scarlett estaba envolviendo en una servilleta un pan de maíz y algunas manzanas. Tío Enrique, ¿está tan grave la cosa? Grave. Dios mío, sí. Pareces tonta. Estamos en las últimas defensas. ¿Cree que llegarán los yankees a Tara? ¿Qué Tara ni qué? Empezó Tienrique irritado por aquella mentalidad tan femenina que solo se preocupaba de lo que la afectaba personalmente en medio de las situaciones más graves. Pero después, viendo la asustada y abatida cara de Scarlett, se suavizó. No lo creo. Tara está a cinco millas del ferrocarril y el ferrocarril es lo que interesa a los yankees. Tienes menos inteligencia que un insecto. Se interrumpió bruscamente. Bueno, no he hecho todo este camino solo para decirles adiós. Venía a traer malas noticias a Melanie, pero no he tenido valor. Háblale tú. Ashley, ¿verdad? ¿Ha oído usted algo acerca de que haya muerto? No. ¿Cómo voy a saber nada de Ashley cuando estoy metida en una trinchera con fango hasta los ojos? Dijo rudamente el viejo. No, se trata de su padre. Juan Wilkes ha muerto. Scarlett se dejó caer en una silla, con el paquete de la merienda a medio envolver. Vine a decírselo a Melanie, pero no he podido. Díselo tú y dale esto. Sacó del bolsillo un pesado reloj de oro del que pendían algunos dijes, una miniatura de la difunta señora Wilkes y un par de macizos gemelos de camisa. Al ver aquel reloj que distinguiera mil veces en manos de Juan Wilkes, fue cuando Scarlett comprendió bien que el padre de Ashley había muerto en realidad. Quedó tan atónita que no pudo hablar ni llorar. Tío Enrique se agitaba, tosía y procuraba no mirarla, temeroso de ver que una lágrima en sus ojos le hiciera perder el valor. Era un valiente Scarlett. Díselo a Melanie y dile también que escriba a sus hijas. Ha sido un buen soldado a pesar de su edad. Lo mató a una granada, cayó sobre él y sobre su caballo e hirió a éste. Hube de rematar de un tiro al pobre animal. Era una yegua magnífica. También valdrá más que escribas tú esto a la señora Tarleton. Quería mucho la yegua. Vamos, envuélveme la merienda, niña. Tengo que irme. Y no lo tomes demasiado a pecho, querida. ¿Qué mejor modo puede tener un viejo de morir que haciendo el trabajo de un joven? Pero él no debía haber muerto. No debía haber ido a la guerra. Debía haber vivido y visto crecer a sus nietos y morir pacíficamente en la cama. ¿Por qué hizo eso? No aprobaba la secesión y odiaba la guerra. Y a muchos nos pasa lo mismo. Pero, ¿de qué sirve? Y tío Enrique emitió un estruendoso ruido nasal. ¿Qué crees que me agrada que los tiradores yanquis me tomen como blanco a mi edad? Pero ahora no hay otra opción para un caballero. Vamos. Un beso, hija, y no te disgustes por mí. Ya verás que salgo vivo de la guerra. Scarlett lo besó y le oyó bajar las escaleras en la oscuridad. Después percibió el rumor de la cancela. Permaneció un instante mirando los objetos que tenía en la mano. Después subió para dar la noticia a Melanie. A fines de julio llegó la desagradable nueva, predicha por tío Enrique, de que los yanquis abriéndose de nuevo en semicírculo descendían hacia Jonesboro. Cortaron el ferrocarril seis kilómetros al sur de la ciudad, pero fueron repelidos por la caballería confederada, y luego los ingenieros sudorosos bajo el sol abrazador repararon la línea. Scarlett estaba frenética de ansiedad. Esperó durante tres días, con un terror que crecía cada vez más en su corazón. Luego llegó una tranquilizadora carta de Gerald. El enemigo no había llegado a Tara. Se oía desde allí el fragor de la lucha, pero no se había visto un solo yanqui. La carta estaba tan llena de orgullo y jactancia por la energía con la que los yanquis fueron rechazados en la vía ferra, que hubiera podido creerse que la hazaña había sido realizada personalmente por él, sin ayuda de nadie. Escribía tres carrillas, elogiando el valor de las tropas, y al fin decía concisamente que Carlet estaba enferma. Elena aseguraba que era el tifus. No estaba muy grave y Scarlett no debía preocuparse, pero bajo concepto alguno debía volver a casa, aunque el ferrocarril se hallara libre. Elena se alegraba ahora de que Scarlett y Wayne no hubieran ido a Tara cuando comenzó el asedio y deseaba que Scarlett fuera a la iglesia y rezara algunos osarios por el restablecimiento de Carla. La conciencia de Scarlett se sintió inquieta leyendo aquellas frases. Hacía meses que no iba a la iglesia. Antaño, semajante omisión, le habría parecido un pecado mortal, pero ahora, fuese por lo que fuera, él no concurrir a la iglesia no le parecía tan grave como antes. No obstante, obedeció a su madre y subiendo a su alcoba rezó un apresurado rosario. Cuando se incorporó, no se sintió lo confortada que antiguamente quedaba tras una oración. Incluso le parecía que Dios no le concedía su atención, como tampoco a los confederados del sur, pese al millón de plegarias que se elevaban diariamente a él. Aquella noche se sentó en la terraza con la carta de Gerald en el regazo para tocar, tocándola sentir a Tara y a Elena más cerca de ella. La lámpara del salón proyectaba a través de la ventana una estrella claridad dorada sobre la parra del porche y en torno de Scarlett formaban un muro de combinadas fragancias los amarillos rosales, trepadores y las madres selvas. La noche era infinitamente serena. Desde el crepúsculo no había sonado ni un tiro de fusil y el mundo parecía hallarse muy lejos. Scarlett sola se balanceaba en su mecedora triste después de leer las noticias de Tara. Ansiosa de que la acompañara a alguien aunque fuera la misma señora Mary Wetter, pero ésta se hallaba de turno de noche en el hospital. La señora Mary Wetter aquella noche se sentó en la terraza con la carta de Gerald en el regazo para tocándola sentir a Tara y Elena más cerca de ella. La lámpara del salón proyectaba a través de la ventana una extraña claridad dorada sobre la parra del porche y en torno a Scarlett formaban un muro de combinadas fragancias, los amarillos rosales, trepadores y las madres selvas. La noche era infinitamente serena. Desde el crepúsculo no había sonado ni un tiro de fusil y el mundo parecía hallarse muy lejos. Scarlett sola se balanceaba en su mecedora triste después de leer las noticias de Tara, ansiosa de que la acompañase a alguien aunque fuese la señora Mary Wetter, pero ésta se hallaba de turno de noche en el hospital. La señora May estaba en su casa festejando a Phil que había vuelto de las trincheras y Melanie dormía. No tenían ni nada más ligera esperanza de una visita. En la última semana no se había presentado un solo visitante puesto que todos los hombres útiles estaban en las trincheras o se batían con los yanquis en las cercanías de Jonesboro. No solía estar tan sola como ahora y además no le agradaba estarlo. Cuando se hallaba sola pensaba y los pensamientos en aquellos días no eran nada agradables. Había adquirido la costumbre de los demás y pensaba como ellos en el pasado y en la muerte. Esta noche en la quietud de Atlanta cerraba los ojos e imaginaba hallarse en la rural serenidad de Tara. La vida parecía no haber cambiado ni poder cambiar pero sabía que la vida en el condado no volvería a ser la misma de siempre. Pensó en los cuatro Tarleton en los dos gemelos de cabellos rojos y en Tom y Boyd y una infinita tristeza le oprimió el pecho. Pensar que Stuart o Brent podían haberse casado con ella cuando ahora terminara la guerra volviera Tara no volvería a oír jamás sus fieros clamores mientras subían la avenida de Cedros y Rayford Calvert que bailaba tan divinamente no volvería a elegirla más como pareja y los muchachos de los Monroe y el menudo Joey Fontaine y Oh Ashley soy yo hundiendo la cabeza entre las manos nunca me acostumbraré a la idea de que me faltes sintió crujir la cancela y alzando la cabeza se apresuró a pasar la mano por sus ojos húmedos levantóse y vio a Butler que subía por el jardín con su ancho sombrero de Panamá en la mano no le había visto desde el día en que ella se arrojó tan precipitadamente de su coche en cinco puntos en aquella ocasión ella había expresado el deseo de no volverlo de no volver a verle jamás pero se sintió tan contenta de poder hablar con alguien y de apartar sus pensamientos de Ashley que se apresuró a eliminar de su mente aquel recuerdo evidentemente él había olvidado el percance o fingía olvidarlo porque se acomodó a sus pies en el escalón más alto de la terraza sin mencionar su última disensión con que no se ha refugiado en Macon he oído decir que la tía Pity se había marchado y creía que la acompañaba a usted así que he visto la luz la luz he entrado para averiguarlo ¿por qué está usted aquí? para acompañar a Melanie ella sabe ella ahora no puede viajar rayos dijo él y Scarlet vio a la luz de la lámpara que su entrecejo se fruncía ¿quiere usted decir que está aquí su cuñada? en mi vida he oído barbaridad semejante es peligrosísimo para ella en sus condiciones Scarlet turbada guardó silencio porque el estado de Melanie no era otra no era cosa como para discutirlo con un hombre y la turbaba más aún que Red supiera que ello era peligroso para Melanie semejante conocimiento no estaba bien en un soltero es usted muy poco galante al no pensar que también para mí puede ser peligroso dijo acremente los ojos de él se entornaron y volvieron a abrirse yo la defenderé de los yanquis en un caso dado no estoy muy segura de que eso sea una galantería dijo ella indecisa no lo es repuso él ¿cuándo dejará usted de buscar galanterías hasta en las más insignificantes frases de los hombres? cuando esté en mi lecho de muerte contestó ella sonriendo y pensando que siempre habría hombres que le dirigieran cumplidos aunque Red no lo hiciera vanidad pura vanidad dijo él pero al menos tiene usted la franqueza de confesarlo sacó su cigarrera extrajo un cigarro negro y lo aplicó a su nariz por un momento luego encendió una cerilla apoyó la espalda en una pilastra cruzó las manos sobre las rodillas y fumó un rato en silencio el sinsonte que anidaba entre las madres selvas despertó de su sueño y emitió una nota tímida y fluida y luego como si lo pensara mejor volvió a guardar silencio Red en la sombra del pórtico río de improviso con acento bajo y suave de modo que se ha quedado con la esposa de Wilkes esa es la más extraña situación que en que la he encontrado jamás no veo en ello nada de extraño repuso Scarlett sintiéndose inquieta y poniéndose en guardia no en ese caso se sitúa usted en un punto de vista muy impersonal mi impresión hasta ahora es que usted no podía soportar a la señora Wilkes la juzgaba usted una estúpida y sus patrióticas opiniones la enojaban rara vez desaprovechaba usted la oportunidad de deslizar algún comentario molesto para ella y por eso me parece naturalmente extraño que haya optado usted por una actitud tan altruista y quedándose aquí durante el bombardeo ¿por qué ha obrado usted así? porque es la hermana de Carlos y una verdadera hermana para mí contestó Scarlett con tanta gravedad como pudo aunque sintió que se le coloreaban las mejillas ¿quiere usted decir más bien que por qué es la viuda de Ashley Wilkes? Scarlett se incorporó rápidamente esforzándose en reprimir su enojo casi estaba a punto de perdonarle su grosero comportamiento anterior pero ya veo que es imposible no debí permitirle quedarse en la terraza y si no fuera por lo abatida que me sentía vamos siéntese otra vez y alices el cabello dijo él cambiando el acento se acercó a ella y tomándole por la mano la hizo sentar ¿por qué ese abatimiento? he tenido hoy carta de Tara los Jackings andan cerca de casa y mi hermanita está enferma de tifos y ahora aunque yo pudiera volver a casa mamá no me dejaría por temor que me contagie con el deseo que tengo de volver a casa Dios mío no llore dijo él con una voz más cariñosa todavía está usted mucho más segura en Atlanta aún suponiendo que los Yankees la ocupen que en Tara los Yankees no le harán nada y el tifo sí que no me harán nada los Yankees como puede usted mentir de ese modo los Yankees hija mía no son demonios no tienen cuernos ni rabo como usted parece pensar son tan buenos como los meridionales aunque con peores modales desde luego y con un asiento espantoso pero los Yankees no no abusarían de usted no lo creo aunque supongo que no les faltarían ganas si sigue hablando tan groseramente me meto en casa exclamó ella agradeciendo a Dios que la sombra ocultara el rubor de su faz séame franca no era eso lo que estaba pensando bien seguro que no ya lo creo que sí es inútil querer ocultarme esos pensamientos ya que eso es lo que piensan ahora todas nuestras bien educadas y puras mujeres del sur esa idea no sale jamás de su mente apuesto a que hasta las graves matronas como la señora Mary Goethe Scarlett guardó silencio recordando que en aquellos días dondequiera que se reunían dos o más mujeres casadas cuchicheaban a propósito de tales sucesos que siempre se daban por acontecidos en Virginia Luisiana o Tennessee nunca cerca de Atlanta los yanquis abusaban de las mujeres atravesaban a bayonetazos el vientre de los niños y prendían fuego a las casas para que se desplomaran sobre las cabezas de los viejos todos sabían que tales cosas eran ciertas con tanta seguridad como si ellos se comentara a gritos en la esquina de cada calle si Red tuviese alguna noción de decoro debería saber que ella que ello era verdad y no mencionarlo no era cosa para tomarlo a risa le sintió ahogar una carcajada a veces aquel hombre era abominable en realidad lo era siempre resultaba intolerable que un hombre supiera lo que las mujeres pensaban que hablara de ello ella ponía a las jóvenes en una situación tan violenta como si se hallaran desnudas a la vista de los demás ningún hombre podía saber cosas tales de mujeres honradas era indignante que le hiera en su mente le agradaba suponerse un ser misterioso para los hombres y era obvio que para Red resultaba tan transparente como el cristal a propósito de eso continuó él tiene usted alguna acompañante en la casa la inefable señora Merwetter o la señora May ambas me miran siempre como si supieran que no vengo aquí con buenos propósitos la señora May suele venir todas las noches repuso Scarlett contenta de cambiar de conversación pero hoy no viene porque tiene en casa a su hijo Phil es suerte dijo él suavemente encontrarla sola en la voz de él había algo que aceleró agradablemente los latidos del corazón de Scarlett sintió que su rostro enrojecía había oído un acento semejante en los hombres lo bastante a menudo para saber que presagiaba una declaración de amor qué divertido si él le decía que la amaba cuánto le atormentaría ella cómo se vengaría de todas las sarcásticas observaciones que él le había dirigido en los últimos tres años le daría una lección tal que borraría para siempre la humillación de aquel día en que él fue testigo de su querella con Ashley y luego le diría dulcemente que sólo podía ser una hermana para él y se retiraría con todos los honores de la guerra rió nerviosamente saboreando de antemano aquella victoria no se ría dijo él y cogiendo su mano la volvió y depositó un beso en su palma al contacto de sus labios cálidos algo vital eléctrico se transmitió de él a ella algo que acariciaba y estremecía todo el cuerpo los labios de red buscaron la muñeca de la joven y ella comprendió que él sentiría el aceleramiento de los latidos de su corazón y procuró retirar la mano no había contado con esto con el traidor impulso que el contacto de la boca de red le hacía desear sentir sobre la suya y acariciar con la mano los cabellos de él no le amaba se dijo confusamente amaba a Ashley pero como explicar aquella sensación que hacía temblar sus manos y ponía en su interior un escalofrío el río quedamente no se retire le hago daño daño no le temo a usted red ni a ninguno como usted gritó ella furiosa al notar que su voz temblaba tanto como sus manos admirables sentimientos pero baje la voz podría oírla su cuñada y tranquilícese el tono de su voz parecía delatar cuánto le complacía la ira de Escarlata dígame ¿no es verdad que le gustó? esto se asemejaba más a lo que ella esperaba algunas veces repuso prudente cuando no se porta con desvergüenza el río de nuevo y apoyó la mano apoyó la palma de la mano de la joven en su recia mejilla creo que si le gusto es precisamente por ser como soy ha conocido usted tan pocos hombres desvergonzados en su apacible vida que el hecho de que yo lo sea y me diferencie de los demás es lo que le hace encontrarme agradable estos no eran los temas que ella esperaba se esforzó en libertar su mano sin conseguirlo no es verdad me gustan los hombres amables los hombres en cuya caballerosidad se puede confiar siempre quiero usted decir que le gustan aquellos a quienes pueden meter en un puño pero no importa es cuestión de definiciones volvió a besarle la palma de la mano y ella sintió de nuevo escalofrío a lo largo de la espina dorsal hasta el cuello el caso es que le gusto no llegará a usted a amarme Scarlett ah pensó ella triunfante al fin se entrega y contestó con estudiada frialdad desde luego que no es decir a menos que rectificase su modo de ser no no la intención de rectificar de modo que no llegaría a usted a amarme es lo que yo esperaba porque mientras me guste usted inmensamente no la amaré y vale más porque sería trágico para usted sufrir dos veces de un amor mal correspondido no es así querida ¿Puedo llamarla querida señora Hamilton? Por supuesto la llamaré querida, acceda usted o no. Pero no está de más guardar las apariencias. ¿De modo que no me ama? No. ¿Creía usted que sí? ¿Podría ser un poco menos presuntuoso? Lo creía usted, pobres esperanzas disipadas. Debía amarla porque es usted encantadora e inteligente, con todas las demás cualidades inútiles que quiera usted agregar. Pero hay muchas mujeres encantadoras y con cualidades tan inútiles como la suya. No, no la amo, pero me gusta usted inmensamente. Por la elasticidad de su conciencia, por el egoísmo que rara vez se molesta en ocultar, y por el astuto positivismo que ha heredado usted, según me figuro de algún labriego irlandés cercano antecesor suyo. Labriego la estaba insultando. Trató de decir algo, pero apenas pudo emitir un balbuceo. No me interrumpa, continúe acariciándole la mano. Me gusta usted porque yo tengo las mismas características y es natural que busque a quien se me parezca. Ya veo que usted conserva en su memoria el recuerdo del bendito y testarudo Willis, que probablemente duerme hace seis meses en su tumba. Pero en su corazón debe quedar lugar también para mí. No se agite tanto. Estoy declarándome a usted. La he deseado desde que fijé mi primera vez. La he visto en usted en la casa de doce robles, mientras se ocupaba usted en fascinar al pobre Carlos Hamilton. La deseo más que he deseado jamás a una mujer, y he esperado más por usted que por ninguna otra. Aquellas últimas palabras causaron tal sorpresa a Scarlett que incluso le cortaron la respiración. Pese a sus insultos, él la amaba, pero tenía un espíritu tan contradictorio que no declaraba amiertamente su sentimiento, dejándolo adivinar entre sus palabras por temor a que ella se burlara de él. Ella le enseñaría, y sin pérdida de tiempo. ¿Me está usted haciendo una proposición matrimonial? Red soltó la mano de Scarlett, y rió tan estruendosamente que ella, desasosegada, se echó hacia atrás en su asiento. Dios mío, no. No le he dicho ya que no soy de los que se casan. Pero, pero entonces, él se puso de pie, llevándose la mano al corazón, e hizo una burlesca reverencia. Querida, le puso con tranquilo acento. Hago un elogio a su inteligencia al rogarle que sea mi amante, sin haberla seducido previamente. Su amante, la mente de Scarlett repitió la palabra. La repitió diciéndose que había sido pilmente insultada, pero en la primera impresión del momento no se sintió ofendida. Solo la invadió una furiosa indignación contra el hecho de que él pudiera juzgarla tan estúpida. Sin duda, la consideraba una estúpida cuando le hacía semejante proposición, en vez de solicitar su mano como ella esperaba. La rabia, la vanidad herida, el disgusto, produjeron una viva confusión en su mente. Y antes de que hubiera podido pensar siquiera en las razones de elevada moral con que hubiera podido reconvenirle, se encontró lanzándole las primeras palabras que le acudieron a los labios. Su amante, ¿y qué sacaría de ello, aparte de un montón de críos? Y apenas comprendió lo que acababa de decir, abrió la boca horrorizada. Él rió hasta desternillarse, tratando a la vez de contemplarla en las sombras, anonadada con el pañuelo sobre la boca. Por eso me agrada usted. Es usted la única mujer franca que conozco, la única que mira el lado práctico de las cosas sin andarse con rodeos sobre la moralidad y el pecado. Otra se habría desmayado primero para ponerme después en la puerta de la calle. Scarlett se vio roja de vergüenza. ¿Cómo podía haber dicho tal cosa? ¿Cómo podía ella, hija de Elena, con una educación tan esmerada, haber oído tan groseras palabras y contestado a ellas tan desvergonzadamente? Debía haber roto en gritos, debía haberse desmayado, debía haberse vuelto en un frío silencio y salido del porche. Pero ahora era demasiado tarde. Y le pondré en la puerta, gritó sin cuidarse de que Melanie o la señora May que vivía tan cerca pudieran oírla. Salga inmediatamente. ¿Cómo se atreve a decirme semejantes cosas? ¿Qué he hecho nunca para animarle? ¿Para llevarle a suponer? Salga y no vuelva más. Se lo digo de veras. No vuelva con papelitos de horquillas ni cintajos creyendo que así lo perdonaré yo. Yo se lo diré a mi padre y ¿quién le matará? Rey cogió el sombrero y se inclinó. Ella vio a la luz de la lámpara que sus dientes mostraban una sonrisa bajo el bigote. No estaba avergonzado. Le divertían las palabras de Scarlett y la contemplaba con atento interés. ¡Era abominable! Scarlett giró sobre sus talones y se dirigió hacia la casa. Trató de cerrar la puerta dando un portazo, pero el gancho que la sujetaba era demasiado pesado para ella. Se esforzó jadeante en mover el patiente. ¿Quiere que la ayude? Preguntó él. ¿Segura de que sus penas estallarían si permanecía allí un minuto más? Scarlett corrió escalera arriba y ya en el piso alto sintió que red amable cerraba la puerta que ella dejara abierta. Fin del capítulo 19